¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Ya me quité el el saco. Oigan, en esta segunda participación, bueno, de entrada, comentar que ya dio su postura, Sandra Cuevas, que únicamente confirma que además de abusiva, es cobarde, en toda la extensión de la palabra. Lo que ha hecho la ahora alcaldesa, no la todavía alcaldesa, que no sé sinceramente cómo tiene la desvergüenza de seguir en el en el cargo, ¿no? Es acusar que este hombre le dijo que la iba a matar, ¿no? Que corrió para alcanzarla y le gritó que la iba a matar. Que el sujeto le lanzó mentadas tanto a ella como su equipo. Entonces, un hombre que dice es fanático de López Obrador y de Morena. Y entonces decidió que le partieran la madre. En pocas palabras. Expuso un video en donde no se ve nada. Lo que se ve es el tipo, sí, que a la larga el ciudadano le grita algo como mucha gente le grita a los políticos. Así de sencillo. Como muchas veces la ciudadanía se refiere cuando ve pasar un convoy de políticos, ¿no? Y ella, pues simplemente, ¿no? Dio su postura, una postura como ha sido toda su trayectoria política cobarde, sin sustento, sin ningún tipo de justificación. Acusando que todo es parte de un complot en su contra, diciendo que este hombre era un tipo violento, un agresor y que por eso, pues, lo mandó golpear, ¿no? Dice, se bajan, había más personas, le ponen ahí al señor unos zapes, vean nada más, vean nada más, le ponen ahí al señor unos zapes, lo cual no se debe de hacer, pero en ese momento mi integridad de funcionaria pública también cuenta, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal el delirio ya de esta mujer? No sabemos a qué se iba a acercar el señor. Aseguró que por los hechos tuvo que destituir a dos de sus trabajadores por hacer su trabajo, luego de defenderla a una persona que la violentó. Es tan cobarde que ella tendría que renunciar porque ella les dio la orden. Ella les dio la orden. Se da cuenta hasta dónde llega ya este, este personaje. De verdad que la Fiscalía de la Ciudad de México, que el jefe de gobierno, que el Congreso de la Ciudad de México, tienen que indagar si la tienen que retirar del puesto. Porque esto que hizo es el mejor ejemplo de lo que es capaz de hacer y más esta situación de no asumir ninguna responsabilidad. de asegurar que el señor es fanático de morena. Y como íbamos pasando, me gritó y que se bajan mis muchachos y le dan sus zapis. No se debe hacer, pero se los dieron. ¿Qué tal con el espíritu autoritario de esta persona? ¿Qué tal con la cobardía de echarle la culpa a un ciudadano? Uno, al que la aventó cuatro gorilas, por lo menos. ¿Qué tal? Y para acabarla, todo es culpa de AMLO, ¿no? En pocas palabras. De verdad, yo espero que sí se tomen cartas en el asunto, porque por seguridad de la ciudadanía, no es posible que alguien así esté en el poder. Simplemente. Porque mañana se le encuentra a usted y lo atropella y va a decir que usted es fanático de morena y se le puso enfrente. Porque si no le gusta una crítica, va a ir sobre la persona que lo hizo y era fanático de morena. Y me agredió mi calidad de funcionaria. Esta mujer cree que ser funcionaria le da el derecho de partirle la madre a un ciudadano, en pocas palabras. Perdón, de verdad, el lenguaje tan coloquial y grosero, les ofrezco mil disculpas, pero me parece que llega ya a ser de verdad indignante por donde se le quiera ver. A esta panista priista que sí, todo mundo le hizo a un lado, la utilizaron literalmente en el PAN, en el PRI, para generar estas campañas de encono en contra de Claudia Sheinbaum, para estar constantemente como cuchillito de palo molestando a la entonces jefa de gobierno, para estar siendo una especie de grupo de choque, de vocera estridente como Kenia López Rabadán o como Lili Tellez, ¿no? Pero a nivel Cuauhtémoc, y ya cuando no funcionó, pues le hicieron a un lado porque era obvio que no le iban a tomar en cuenta, ni siquiera en el PAN o en el PRI, para contender por la jefatura de gobierno, para contender por alguna alcaldía, porque sabían perfectamente el alacrán que creó Ricardo Monreal Ávila y que puso ahí Ricardo Monreal Ávila. Y es que a final de cuentas el PAN y el PRI son dos partidos estructurados, hechos por personajes sumamente, pero sumamente cuestionables. Personajes que ahora buscan un manto de impunidad con sus listas para la Cámara de Diputados, para la Cámara de Senadores. Personajes que le dieron una bofetada completamente a su carácter ciudadano y sin embargo Marco Cortés, al más puro estilo de esta Sandra Cuevas, aparece tratando de convencernos de algo que no hay, pero que es más fácil que asumir su propia responsabilidad. Por eso Sandra Cuevas es una digna panista y priista. Marco Cortés sale diciendo, no, si nuestras listas de candidatos son maravillosas, representan al ciudadano sin partido, son ciudadanas, tienen intereses que van más allá del PAN y del PRI. ¿Quién? Maniofayo Beltrón es Francisco García Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya, Germán Martínez. ¿Quién representa al mexicano de a pie según Marco Cortés? ¿Por qué trata de convencernos de algo que insisto, es ya, yo no sé si tomarlo, a ver ustedes qué opinan, yo no sé si tomarlo ya como un insulto como ciudadano, que piensan que nos pueden lavar el cerebro y nos pueden engañar vilmente, ¿no? Con cualquier videíto, ¿no? Con cualquier declaración de repítelo, repítelo, repítelo. Es como cuando Marco Cortés presentó, ¿no? Este, estos acuerdos mafiosos, facciosos, y entonces insistió una y otra vez en todos los medios que lo quisieron escuchar, que no, que era normal, que pues el pan era transparente y que pues eran normal los acuerdos. Sí, son normales los acuerdos políticos, sí, señor Marco Cortés, pero su cinismo y su desvergüenza, o su de plano a moralidad ya, o su pragmatismo ya totalmente insano mentalmente, lo llevaron a pensar que era normal repartirse notarías. Bueno, ya para que los propios panistas le dijeran estás pendejo, en pocas palabras, así se lo dijeron, ¿no? No es cosa mía, no es mi lenguaje, así se lo dijo Pancho Domínguez, por ejemplo, ¿no? Así se lo dijo Javier Lozano, hijo, eres un mercader, ¿no? Es un mercenario, mano, y para que te lo diga Javier Lozano, ajá, para que salga Javier Lozano indignarse por lo que hiciste, que Javier Lozano se indignó porque lo diera a conocer, ¿no? Porque lo quiso, ¿eh? Y Domínguez lo que hace es, pues, ¿no? Pues que tiene tantos amigos, o qué, cuando te das cuenta que para qué son las notarías, lo hemos dicho ya, ¿no? Para el yo de recursos, para tráfico de influencias, para manejo del crimen organizado, para eso las quería Marco Cortés, por eso se indignó tanto, pero aquí el punto es cómo repite y repite, y ahora nos sale exactamente con lo mismo, ¿no? Con esta lista de candidatos y candidatas que de ciudadano tiene absolutamente nada, pero nada, representa un pago de cuotas, representa un aro de impunidad para muchos personajes que de una u otra manera han sido señalados en los últimos años de ser partícipes en actos de corrupción, en daños al patrimonio nacional, en afectaciones a la vida de millones de mexicanos y de mexicanas. Y Marco Cortés no sale con que no, si estamos cumpliendo con los ciudadanos, se le pregunta Xochitl Gálvez y Xochitl Gálvez de plano ya no sabe ni qué decir, empiezas a sentir un poco de pena por ella, ¿no? Porque la mujer pues le está echando ganitas, ahí más o menos, ¿no? Hablando de que su carácter ciudadano, que ya no es ni del PAN ni del PRI, que ella este, pues está del lado de la gente y te aparece la ley, primero te aparecen los acuerdos de Marco Cortés y Alito Moreno, ¿no? Ella ya sabe, criticando la corrupción de los López, como les dice, primero los pobres, no, primero los López, y en eso estaba Xochitl bien encaramada, cuando de repente, ¿no? Aparece Marco Cortés con los acuerdos, y aparte diciendo, si Xochitl sí los había, y Xochitl sí los conocía, agarra Xochitl su segundo aire, Guadalupe lo a esa, vuelve a confiar en ella, la vuelve a poner como Santa Xochitl, Loret de Mola dice, ahora sí va con todo, Raimundo Rivapalacio señala, están preocupadísimos en Palacio Nacional, porque Xochitl está empezando a agarrar, agarrar, agarrar fuerza, y salen las listas con los candidatos del PRI y del PAN a la Cámara de Diputados Senadores, que no necesitan el voto, que garantizan un una, un liderazgo, que garantizan una tendencia, que garantizan impunidad, que garantizan fuero, que garantizan intereses, que garantizan pago de cuotas, ningún ciudadano, puro capo, en pocas palabras, Josefina Vázquez Mota, ahí está Josefina Vázquez Mota, ahí está Lili Telles, ahí está todo este grupo de personajes, que han jodido a este país, ahí está, y Galvez lo único que a ti da a decir es, bueno, pues es que estos puestos luego los dejan los partidos, ¿no? hay para algunos de sus dirigentes, casi casi son los, son los puestos para los cuates, yo espero que ahora que vengan las otras listas, dice, pues ya haya más ciudadanos, pues sí, los que tienen que ganarse realmente el voto, ¿no? Y que por obvias razones no lo van a tener, porque bien lo dijo Galvez, y tiene razón, estos, estas listas, estas posiciones, son para garantizar que estas personas sigan mamando el presupuesto, las otras son las que saben perfectamente que están en circunscripciones, y que están en escenarios en donde Morena va a vasallar, por lo tanto no van a ganar, ajá, por lo tanto van a existir, por lo tanto sus candidaturas ciudadanas son de mentiras, por lo tanto sus candidaturas ciudadanas son completamente, pero completamente falsas, ajá, son las candidaturas que nadie quiere, en pocas palabras, y luego dice, no, pues si Germán Martínez es ciudadano, de verdad, bueno, si ella se cree ciudadana, es normal que vea a Germán Martínez como ciudadano, Germán Martínez es un tipo en el pan, con calderón, no, después se indignó que dice que porque Morena ya no cumplía con sus parámetros, pero en el pan y se fue a Morena, ya sabe, del pan al Morena, no, es muy, muy parecido, y ya cuando llegó, pues dijo, ya no es necesario, verdad, entonces se convirtió ya de morenista a independiente, pero seguía defendiendo los intereses empresariales, y ahora regresó donde debe, al pan, partido al cual escupió abiertamente, y de ahí brincamos, dice ella, Alessandra Rojo de la Vegas, pues si fue diputada ya por partido político y toda su trayectoria ha tenido vínculos compartido, ella se dice activista, sin embargo, es este activismo progre, buena hondita, que realmente no busca modificar absolutamente nada, ni en el tema feminismo, ni en el tema de feminicidios, ni en el tema de igualdad, ni en el tema de derechos, simplemente es aparecer en las portadas como parte esencial de estas causas, pero que no no profundizan, ni conocen realmente lo que sufren otros sectores de la de la población, son las clásicas que se suben a la ola cuando la ola ya viene y caray, no, pero se suben como en un barco, no, en un barco de lujo, en un barco desde el cual ven como todas las demás están, están nadando, fraseando precisamente para qué, para poder alcanzar la la cresta, pero según Xochitl Gálvez, esos son los ciudadanos y dice Lorenzo Córdoba, no, yo voy a ser orador único en esta manifestación que va a tener lugar en los próximos días, no, en los próximos días, porque me han invitado organizaciones ciudadanas, dice, organizaciones ciudadanas, no porque me hayan invitado eh Claudio X González, dice, para nada, no pasa por el tema de Claudio X González, no es un asunto eh partidista, es un asunto ciudadano, ajá. ¿Qué va a decir ahora con las listas el señor Lorenzo Córdoba? Va a tener tantita vergüenza de reconocer que él va a un evento político partidista electoral a favor de la candidata Xochitl Gálvez y que por lo tanto, ajá, su comportamiento simplemente cuadra con lo que se dijo hasta el cansancio de que él es parte de ese grupo político o va a querer seguir mintiéndonos y diciéndonos en la cara para convencerse a sí mismo de su traición ideológica que él va a hablar por los ciudadanos. ¿Por qué ciudadanos va a hablar, Lorenzo Córdoba, doctor Córdoba? ¿Por cuáles? Por los que están integrados en la sociedad civil, en las ONGs vinculadas a Claudio X González, vinculadas al PAN, vinculadas al PRI, por aquellas que legitimaron a Genaro García Luna, Comisal Miranda de Wallace o Marielena Morera, por aquellas que mantienen inocentes en las cárceles, por aquellas que pagan precisamente para precarizar aún más la labor, por aquellas que crean sus fundaciones filantrópicas, pero no hablan de justicia social jamás. ¿Por esas va a ir el doctor Lorenzo Córdoba a hablar? Un hombre que durante mucho tiempo se gestó como el cruzado de la democracia, el democratizador, el hombre que defendía a fondo y con todo, por supuesto, lo que tenía que ver con esta situación del voto. O por fin va a aceptar lo que todo mundo sabe, que es un hombre de derecha y como hombre de derecha busca de una u otra manera, por supuesto, sacar dividiendos y sacar a Morena del poder. ¿Es lo que hará? La señora, el señor, este, el señor Lorenzo Córdoba, el punto de inflexión de estos tres casos que les quise, bueno, estos tres personajes que les quise platicar esta, esta noche, es precisamente, pero precisamente, ¿cómo intentan mentirle a la sociedad? ¿Cómo intentan engañar a la sociedad? ¿Cómo no tienen el valor de asumir ninguna, ninguna responsabilidad? ¿Cómo son un peligro para México? ¿Cómo cuando tú ves a Sandra Cuevas explicando en un pizarrón, mostrando un video desesperada, prepotente, rechazando abuso de autoridad, justificando y normalizando la agresión de un ciudadano inocente, indefenso, es un peligro para México. Cuando tú ves a Marco Cortés negando acuerdos cupulares, mafiosos, gasteriles, promoviendo la impunidad de sujetos a su alrededor y tratando de normalizarlo, es un peligro para México. Cuando tú ves a Lorenzo Córdoba tratando de convencernos de que va a hablar por la sociedad civil, cuando va a hablar por gente que incluso ha apoyado por lo menos verbalmente golpes de Estado y que está detrás de golpes blandos y que está detrás de violencia para generar inestabilidad en este país. Es un peligro para México porque es cómplice de ellos y tristemente en este marco también hay del otro lado, está Rutilio Escandón, que sale a decirnos que Chiapas está muy tranquila, que en Chiapas se ha exagerado lo que está pasando, o el alcalde de Taxco que también le echa la culpa a los medios, a esos medios endemoniados que han venido a exagerar lo que pasa en el municipio. Otro par de personajes de verdad cínicos y desvergonzados, perdón, aquí no hay de simpatías o antipatías, aquí hay un comportamiento que es inadmisible completamente y que como ciudadanos tenemos en todo momento, en todo momento que exigir que no pueda continuar. La revictimización constante, Xochitl Galvez, por ejemplo, no, y a final de cuentas, perdón, pero Sandra Cuevas es panista y es priista, Xochitl Galvez es panista y es priista, Lorenzo Córdoba es cercano al PAN y al PRI, es una derecha completamente corrupta, por eso no es correcto que Rutilio Escandón de Morena replique ese tipo de argumentos porque es querer tapar el sol con un dedo y es faltarle respeto a las víctimas que han sido desplazadas por el crimen organizado en Chiapas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hay un tema, por supuesto, que es muy claro, pero muy claro y que quiero comentarlo ya finalmente con ustedes en donde Joe Biden, por cierto, da una declaración muy particular que es una llamada a atención para quien crea que la crisis en la frontera, migración, fentanilo, no tiene la magnitud que en realidad tiene, pero también es un gesto político. Biden envió un mensaje a los congresistas republicanos que por orden de Trump se han negado a aprobar el paquete de seguridad fronteriza que propone, no para pegarle un triunfo político en un tema que será central en la campaña presidencial. Vamos a ver en qué en qué termina, pero definitivamente la frontera sur de Estados Unidos está en el centro de un complicado debate electoral y por eso es tan importante, pero tan importante que en nuestro país sepamos escoger y sepamos votar de manera adecuada. Ojo, definitivamente con personajes como Cuevas, como Galvez e incluso como el propio Lorenzo, Lorenzo Córdoba, no lo cree. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer que nos acompañe, que nos permita platicar con ustedes esta noche, ya lo sabe, pulgar arriba si les gustó el vídeo, compártanlo, suscríbanse, denle a la campanita con base en sus posibilidades, échenos el súper chat, el súper gracias y yo como siempre les agradezco y nos vemos el fin de semana. Como siempre un gusto, como siempre un placer.